A pesar que ha habido una buena producción de frijoles en ciclos pasados, la libra ha incrementado su precio en los diferentes mercados, puntualizó el presidente de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo, Javier Pazquier. Actualmente el precio en el mercado está a 22 córdobas a la libra y el frijol, como algunas personas tienen guardado frijol viejo de la época de primera, entonces ese lo están dando a 18 córdobas. Entonces esa es una de las causas también, pues que el viejo lo están dando al precio anterior y al nuevo se incrementó casi en 4 córdobas la libra. ¿Esto no debería de ser así, Javier? ¿Hay suficientes bolas aquí en el país? Hay suficiente producción, todavía hay producción que sobró del ciclo anterior, hay producción del presente ciclo y ya también se está sembrando, casi ya va por la mitad la siembra ya del próximo ciclo de Apante. O sea, de que esto es más bien un problema de especulación con el precio. Pazquier, ante la especulación de precios, recomendó a los consumidores comprar este grano directo al productor o en algunos puestos locales. Se acerquen a la feria, a los mercados locales y ver si le pueden comprar de forma más directa a los productores. Este año la meta en el rubro de frijoles es obtener más de 1.700.000 quintales. A la fecha solo falta un 30% que se coseche. Noticias 12, Darlen Tellez.